hola chicas miren les voy a enseñar lo que hay de prichos la nueva colección ha llegado corta uñas brocha lima para pies para celular adaptador usb sujetador de cable dos piezas para el usb decoración para celular protector de cables adaptador para el celular lima pestañas un socket cepillito para tallar la cara exfoliante perdón decoración vean estos son dice que son limas en forma de unicornio lima aretes broches de unicornio más pestañas lima soporte para celular organizador y decoración de audífonos un socket un ring vean estos para colgantes para el celular otro para el celular vean este soporte lima este es para que definan sus cejas las tijeritas este es para los ojos miren estos son de limas estos son cepillitos espacios de portátiles este es de diferentes colores como pueden ver hay de diferentes colores el único no es el mismo color esta es la colección de ahora de precios